Ya se nos van uniendo. Hola, bienvenidas. Bienvenidas a todas. Hoy tenemos una súper clase con Jenny y Carla. A las que ya van entrando les comento que pueden levantar la manito azul para estar de panelistas. Ahí yo las voy pasando. Bienvenidas. Hola. Ahí ya están levantando la manito para ser panelistas. Bienvenidas una vez más. Hoy la clase es de Chile. Solamente Chile. Vamos a esperar unos minutitos más para que se conecten. Hoy está con muchísimo para aprender. Es de rutina de cuidado de piel y maquillaje para piel seca anormal. Yo tengo piel seca anormal así que voy a estar atentísima para todos los tips de Jenny. Bienvenidas a las que van entrando. Pueden ir levantando la manito. Les comento que esta clase queda grabadísima para que luego sigan practicando. Además pueden hacer preguntas en la parte de Q y A, que es abajito. Hoy nos va a acompañar Jenny y Carla en esta súper, súper, súper clase. A las que recién entraron pueden levantar la manito azul para ser panelistas. Además les recuerdo que al final de la clase, unos minutitos después de que se termine, les enviamos un mail en donde salen todos los links y los productos que Carla y Jenny van a utilizar hoy. De todas formas pueden volver a ver nuestra clase en nuestro canal de YouTube Blush Bar Oficial. Y así aprender muy bien. Y ahora me voy a callar que hablo demasiado. Y le doy el paso a la Jenny. Ya, ya se pegó lo mío. Lo de hablar a tu hora. Ok. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a todas. Feliz tarde, Leandra. Por ahí la veo muy preparada para su clase del día de hoy. Genial. Nos va a acompañar hoy Carla Maquilladora y a todas ustedes la conocen también. Hace parte del departamento de Mercadeo, Senior Makeup de Mercadeo de Entrenamiento conmigo y pues Katica del área de Mercadeo de Chile. Entonces miren chicas, la idea de la clase de hoy es hacerla bastante práctica. Quiero que le den mucha prioridad al tema de la preparación de piel, que es súper importante. Entonces hay diferentes tipos de dudas que generalmente surgen a raíz tanto de las pieles grasas, cuando hemos hecho clases de pieles grasas, como con las pieles secas. Entonces Kata tiene por ahí unos, unos, unas encuestas. Dentro de esas vamos a pasar la primera. Que la primera encuesta es saber si ustedes realmente identifican su piel como una piel seca. Me imagino que la gran mayoría de las personas que están en clase hoy son más con tendencia a piel seca. Entonces, ¿qué sienten que les incomoda? Si saben reconocerla, si no saben reconocerla. Entonces, esa es como la primera pregunta que les vamos a poner el día de hoy para de ahí partir con toda la parte de maquillaje. Entonces voy a esperar los resultados y empezamos. ¿Me avisas cuando estén los resultados, Katica? Para poder empezar. Está súper peleadísimo. Ahí creo. Ahí está. Ah, ok. Bueno. La gran mayoría dice que sí, que tiene claro cómo es su tipo de piel y algunas dicen que no saben cómo distinguirla. Bueno, en el caso de la clase del día de hoy que va direccionada a las pieles secas, generalmente hay muchos tipos de sensaciones que hacen que uno sienta que definitivamente mi piel es con tendencia a seca. Una de las más populares es sentir diferentes parches como de resequedad en diferentes zonas de la cara. Muchas veces es como sobre estas líneas de la felicidad, llamo yo. Hay otras que, por ejemplo, se siente como descamando la piel, entonces se ve como con una caspita la piel, también es una piel seca y deshidratada. Otras es esa sensación de querer poner algo que se sienta colchonado en la piel porque la piel se siente tirante y de lo mismo tirante muchas veces pica. Esas pieles que están tan secas y deshidratadas, generalmente necesitan choques de alta hidratación, productos que sean bastante glow, que den efectos más luminosos para que las pieles se vean más bonitas. En mi caso particular, cuando salgo de la ducha siento la piel tan tirante como con necesidad de inmediatamente tener que colocar algo de hidratación, pero no es en toda la cara, es como en la zona de las mejillas. Para las pieles secas puede ser toda la piel absolutamente senca, incluyendo los párpados, o hay zonas solamente de resequedad, que generalmente son esta zona de las mejillas, para el caso de las pieles mixtas, que tienen toda la zona T como confortable, normal, con un poquito de oleosidad, pero esta zona de la mejilla es bastante seca. Hay diferentes tipos de complicaciones, por ejemplo, en el caso de las pieles secas en cuanto a maquillaje, en cuanto a hidratación. Entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de la parte de preparación de piel. Y aquí quería hablarles un poquito de la parte de la limpieza. Ya les he mostrado esta limpiadora en diferentes tipos de ocasiones, que es la de Too Faced. Esta es una limpiadora que tiene minerales, agua de coco, probióticos, tiene manzana, pepino. Es una limpiadora que podemos utilizar después de que nos desmaquillemos, pero como tiene estos aguas minerales, agua de coco y probióticos, son bastante amables con la piel. Entonces en el momento en que nos desmaquillemos sí o sí la piel seca con mayor prioridad, debes siempre hacer una limpieza súper efectiva. Este tipo de limpiadoras terminan por remover todos los residuos que hayan de suciedad de maquillaje o de impureza si no me maquillé, pero de una manera que no queda la piel tirante ni con pH por encima del 5.5, que son los que generalmente deshidratan la piel. ¿Listo? Hay otro tipo de jabón que se los voy a poner por aquí, a ver si lo logran ver. Ahí. Miren, este es un jabón de la línea de Farmastetics. Este es un jabón totalmente orgánico. La marca es orgánica como tal. Tiene agua de amamelis, geranio, lavanda, elimina como tal las impurezas, el exceso de grasa. Sí hay grasa en las zonas que son grasas, pero tiene algo súper interesante y es que es antiséptico y antibacteriano. Por ejemplo, pueden haber pieles secas, pero pieles que son secas y sensibles al mismo tiempo. Entonces, las pieles que son secas y sensibles podrían irse por una marca como esta, que es la de Farmastetics, que no contiene detergente, que tiene componentes limpios y orgánicos que van a ser muy amables con la piel. Y si alguien tal vez tiene la zona de la T un poco grasa o con tendencia a granitos, le va a funcionar muchísimo porque al ser antibacteriano, ayuda a que no se proliferen como tal los granitos que se hacen en la piel. ¿Listo? Eso como por la parte del lavado. Y sí es indispensable lavar mucho la cara. Por el lado de los tónicos, hay diferentes clases de tónicos que les podrían servir. Hoy les quiero mostrar este que tengo yo acá a la mano, que es el de Bobbi Brown. Este es el Hydrating Face Tonic de Bobbi Brown. Ustedes conocen esta marca por nuestras tiendas y pues obviamente por las tiendas directas de Bobbi Brown. Este es un tónico que tiene extracto de agua mineral y extracto de pepino con hombro que ayudan a calmar la piel. Entonces no contiene alcohol, por lo tanto no es agresivo para una piel que sea seca, pero sí ayuda a eliminar. Ya hablamos de los contornos, ya sabes, del contorno de ojos. Ayuda a eliminar, digamos, los excesos de grasa, las células muertas, purifica el poro, pero va a ser bastante amable con la piel. ¿Listo? Entonces voy a empezar desde esta parte con el tónico. Voy a tomar una motita de algodón y ahí es súper importante que las pieles secas siempre lo hagan. No importa, por ejemplo, si siento que mi piel es tirante y si utilizo un tónico que es ideal para piel seca, funciona de maravilla. ¿Cómo lo voy a hacer? Generalmente yo divido siempre la cara como en una línea a la mitad y empiezo a hacer trazos largos sin tocar el área del contorno de los ojos, pero sí eliminando cualquier tipo de residuo que tal vez haya quedado de maquillaje, limpiadora, polución, etcétera, etcétera. Miren, tengo mi cara recién lavada y miren cómo sale el algodón, no sé si lo alcancen a ver, miren, sale como con suciedad. Eso es una muestra de que definitivamente el tónico siempre termina de purificar el poro y barrer tal vez la suciedad que haya en la piel, que a veces acabamos de lavarnos la cara y sale la motita de algodón con un poco de residuo de maquillaje o en este caso polución y acaba de lavarme la cara. Entonces miren lo importante de utilizar un tónico y en este caso para pieles secas que sea apto para pieles secas. ¿Listo? Ok. Pasando de la parte del tónico, hay otro que ese no lo tengo acá para mi desfortuna porque esa marca no la manejamos acá, que es el tónico de la línea de TESA. Muchos de ustedes conocen esa marca allá en Chile, es muy famosa, también es orgánica, componentes súper naturales para la piel y este de vitamina C va puntualmente dirigido también a las pieles secas y sensibles porque hidrata un montón y da una textura confortable sin que contenga grandes contenidos de alcohol. ¿Listo? Esa es una marca que ustedes conocen allá muchísimo mejor que yo. Por otro lado, después de que ya terminamos esta fase de limpieza, es importante la fase de ya la hidratación, que aquí ya partimos en otro punto totalmente diferente y venimos a hablar de los sueros. Entonces hoy quiero hablarles nuevamente, este sí lo tengo porque lo compré cuando viajé a Chile y abrieron la tienda. Este es el suero Beauty Oil de TESA, que es un suero como en una textura tipo aceite, pero no deja sensaciones grasosas en la piel. La mejor recomendación para colocar, por ejemplo, un suero como este de TESA es que la piel esté húmeda. Cuando la piel está húmeda, este tipo de aceites lo que hacen es que son solubles en agua y penetran muchísimo mejor la piel. Las pieles secas tienen unas desventajas. Generalmente las pieles grasas son las que se quejan todo el tiempo de que son grasosas, grasosas los granitos, etcétera. Pero las pieles grasas tienen una gran desventaja y es que envejecen mucho más rápido porque no tienen casi agua en la piel. Entonces para eso es súper importante siempre colocar un suero en una textura adecuada para nosotros de acuerdo a lo que les guste. En mi caso piel más de tendencia seca. Me gustan mucho las texturas así que son un poquito más grasas, por decirlo así, para sentir más confortable mi piel. Este es fabuloso para quienes lo conozcan o lo quieran utilizar. A cambio hay pieles que son secas pero les gustan las texturas ultra fluidas. Para ese caso entonces está Hangover de Too Faced que es un suero que es en textura gel. Entonces si yo lo pongo acá, les voy a mostrar, es una textura como gel súper 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 fluida que podría utilizar una piel que seca pero que les gusta que los sueros y los productos sean bastante suaves. Entonces generalmente poner en pequeños toquecitos directos sobre la piel siempre para presionar y que el producto entre muy bien y luego ya podrían deslizar si quieren. ¿Listo? Entonces vamos por la parte del suero. No sé si tengan dudas hasta ahí o estamos ok. Creo que no he visto dudas de nada hasta el momento. ¡Listo! Después de que tengo mi suero, importantísimo siempre hacer una muy buena preparación de piel y más para las pieles que son secas porque el resultado del maquillaje va a ser como un efecto tipo craquelado, como que el maquillaje no se ve tan lindo, la piel se ve opaca si no tenemos una muy buena rutina de cuidado de piel y más direccionada a las pieles secas. Por la parte de hidratación de la crema humectante o crema hidratante, tengo varios recomendados el día de hoy de acuerdo al tipo de textura que le guste a cada quien. Entonces, en otras clases les hemos mostrado la Dramaticali. Yo la tengo con cartucho azul pero la Dramaticali, si no fueran que, Carla nos dice algo, Katika. Dice, si son en aceite, ¿no impiden que penetren lo que pongamos encima? No, no porque generalmente este tipo de aceites, los sueros se deben colocar preferiblemente con la piel ligeramente húmeda. Unas pequeñas gotitas siempre se calienta como en las yemas de los dedos y se presiona sobre la piel. Ahí el suero filtra que ellos realmente actúan abajo en la piel, haciendo que los productos después que coloquemos ya está la piel totalmente seca. De hecho, acá todas ustedes que irán a colocar un suero en este momento deben tocar la piel y no sentir el producto. Ese es el truco para que los efectos del maquillaje no nos den efecto borrador. Las pieles secas generalmente tienden a colocar más producto para tender a sentir ese efecto como acolchadito, como de rebote en la piel y ahí cuando colocamos el resto de productos se hacen efectos borrador, como que se escama el maquillaje, se caen boronitas. Entonces ahí no hay ningún problema de que se aceite siempre y cuando sean mínimas cantidades y lo apliquemos como en forma de presión sobre la piel para que penetre. ¿Listo? Como les dije en este momento ya deberían tocarse ustedes su piel y si colocaron el producto adecuadamente y en poquita cantidad, que es lo ideal, ya no deberían sentir nada en la cara en este momento. ¿Listo? Ok, entonces les hablaba de la Dramaticali. Para las pieles secas, que son secas pero les gustan las texturas muy 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 fluidas, pueden irse por la Dramaticali de Clinique, la Gel. Yo la tengo con cartucho, ustedes pueden comprarla también la sola Dramaticali, que es la transparente y esta tiene hidratación 24 horas en la piel pero con una textura súper fluida. Eso es para las pieles que son secas pero que les gustan las texturas mucho más ligeras en la piel. ¿Listo? Por otro lado, les quiero recomendar acá la Nourishing Lavender Milk de Pharmastetics también. Esta es una crema súper 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 hidratante, humectante, para pieles que son secas pero que también son muy sensibles. Entonces es esa piel con rosácea, con dermatitis, que tienen la piel un poco compleja y aparte de eso son súper secas. No se pueden colocar cualquier tipo de producto porque eso altera el pH de la piel y hace que reaccionen. Entonces las pieles secas y sensibles podrían irse por Pharmastetics. Esta es como si fuera una leche. Miren el tamaño, es súper súper grande, dura un montón esta crema y no es solamente para la cara, la podrían colocar también en zonas de alta resequedad como son los codos, las rodillas, las cutículas de las uñas, diferentes zonas donde haya extrema resequedad y les va a ayudar a recuperar esa hidratación que necesita la piel. ¿Listo? Eso por este lado. Hay otras dos, ya les había mostrado en otra clase, la Ceramidin de Dr. Jart. Esta tiene complejo de cinco ceras, recuperan las ceramidas de la piel que son esos ladrillitos que se van rompiendo y hace que la piel se descame, manteniendo digamos la hidratación en la piel. Esta es una línea totalmente dermatológica, también se pueden ir súper a la fija con este tipo de crema. Y por otro lado, se confunde el fondo con el producto. Ya la pongo aquí adelante. Listo. Y por otro lado está la Pretty Pop. A ver, aquí, mírenla. La Pretty Pop de Saturday Skin. Esta es una crema con una textura tipo crema batida o chantilly que llamo yo, porque es una crema que provoca como pasarle la lengua, digámoslo así, por la textura tan tan de crema batida. Si se dan cuenta, tiene un ligero efecto tipo tornasol. Se acopla muy bien a la piel. Tiene extracto de algodón y vitamina A y E que ayudan a hidratar un montón la piel. Yo coloco un poquitico siempre en la yema de los dedos. También lo coloco en pequeñas presiones en la piel y empiezo a difuminar. De esa manera voy a tener la hidratación que necesito en mi piel, sin necesidad de colocar texturas que sean demasiado untuosas. ¿Bien? Ok. Esta tiene, aparte de eso, que me gusta un montón, la línea de Salud Day Skin tiene el complejo CHA7. El complejo CHA7 es un complejo con 7 péptidos, los mejores péptidos de prevención anti-edad. Entonces lo pueden utilizar pieles desde los 20 años en adelante sin ningún problema, inclusive adolescentes. Y lo que estaríamos haciendo es una prevención anti-edad. Por lo que les decía que las pieles secas generalmente tienden a envejecer mucho más rápido porque tienen bajos niveles de agua y se acumulan mucho las líneas de expresión precisamente por la deshidratación. ¿Listo? Perfecto. Pasando de la crema hidratante, pasamos al contorno de ojos que también es de vital importancia. Y en clases muchos de ustedes me dicen que tienen la zona del contorno de los ojos bastante seco. Al ser tan seca esta zona del contorno de los ojos hace que el corrector quede muy feo, que le huyamos al tipo de polvos porque los polvos hacen que las líneas de expresión se marquen mucho más, le quita ese efecto glow y saludable a la piel. Entonces para eso es súper importante utilizar un muy buen contorno de ojos. En este caso tengo por aquí el Monster Surge 96 Horas de Clinique, que ya lo hemos utilizado en diferentes tipos de clase. Estas cápsulas que ven dentro del producto son cápsulas de lípidos que ayudan a hidratar profundamente la piel con una hidratación continua de 96 horas. La textura es en gel, lo que hace que sea muy amable en el momento en que vayamos a maquillar y necesitamos súper hidratar esa zona del contorno para que no se craquele cuando pongamos el corrector. Bien, y por el otro lado tenemos por aquí el contorno de ojos de Super Good. Este es un contorno de ojos también que previene el envejecimiento prematuro de la zona del contorno de los ojos, pero aparte de eso tiene SPF 40. Eso hace que proteja también de los rayos del sol, protección UVA, UVB. Para las que tienen adicional de resequedad es ojera. Entonces las que tienen ojera tienen que protegerse también de los rayos del sol y las luces artificiales para que esta zona no se oscurezca más. Este tiene pantalla solar, tiene zinc dentro de la composición, lo que hace que dé un efecto un poco más glow. Está envuelto en un pigmento rosado y hace que la zona del contorno de los ojos quede bastante, bastante hidratada con prevención antiedad y aparte de eso, filtro solar. Imagínense ustedes. Creo que por ahí había una pregunta, Katika, y no la alcancé a ver. Sí, dice, ¿en este momento ya podemos usar el bloqueador luego de la crema? Sí, después de la crema hidratante va el bloqueador. Ya vamos para allá. Bien, miren, acá estoy colocando el contorno de ojos de Supergoop que aparte de ser contorno de ojos tiene filtro solar. Coloco muy poquita cantidad y lo difumino en la parte del contorno de los ojos. Bien. Eso que sé que muchas de ustedes no sabían de pronto de contornos de ojos con filtros solares y que tengan alta hidratación y prevención antiedad para las que también aparte de ser muy reseca la zona del contorno de los ojos tengan ojeras, les puede funcionar un montón para proteger tanto del fotoenvejecimiento en la piel como de la radiación a diario para que las ojeras no se oscurezcan más. Tiene un ligero tono rosa, pero se difumina por completo en la piel. Ya te muestro acá en mi mano. Bien, mira, el tono es como ligeramente rosadito, es porque está envuelto en zinc y lo envuelven en color rosado, pero en el momento en que tú lo difuminas en la piel mira que es lo que da es un efecto más luminoso a la zona del contorno de los ojos pero no genera ningún tipo de color. Bien, el efecto es súper lindo en la zona del contorno de los ojos sin que sea glitter, pero sí hidrata un montón. ¿Listo? Perfecto, llega el momento del bloqueador solar. Entonces ya tenemos toda la parte de hidratación y el último paso siempre, siempre debe ser el bloqueador solar. Entonces tengo dos recomendados el día de hoy para pieles que son secas. Uno es el Glow Stick. Muchas de ustedes lo conocen allá en Chile, en Colombia hasta ahora nos acaba de llegar. Siempre que lo veía en la página de Chile me causaba mucha curiosidad. Este es un bloqueador totalmente invisible, tiene SPF 50, da un efecto glow en la piel y no se siente. Cuando les recomiendo utilizar, por ejemplo, el Glow Stick de Supergoop, aquí lo voy a poner, miren el tamaño del Glow Stick con SPF 50, cuando no se vayan a maquillar. Esta textura que es así como tan fluida, les voy a mostrar en mi mano, acá, el bloqueador, déjenme un segundo, miren, es como una barra totalmente transparente. Si yo lo coloco en la piel, puedo difuminarlo, se siente ligeramente frío. Si se dan cuenta el efecto es totalmente Glow, al ser transparente me quita ese efecto tipo flashback, luego lo difumino en la piel y me deja ese efecto Glow, pero sin sensaciones grasosas. Este se los puedo recomendar en el momento en que no se vayan a maquillar, como cuando vamos a la playa, cuando vamos a piscina y tenemos, digamos, solamente queremos dar el efecto como Glow porque no se siente en la piel, pero sí da un efecto super Glow. Se recomienda como en las zonas altas de la mejilla, como para dar ese efecto de iluminador, sin que tengamos iluminador puesto cuando vamos a la playa. Los hombros, el pecho, el puente de la nariz, todas esas zonas que queremos iluminar y funciona perfecto. Lo recomiendo mucho más para utilizarlo, por ejemplo, cuando no me voy a maquillar. ¿Listo? Por la textura que es un poco más Glow. ¿Listo? Perfecto. Por otro lado, en cuanto a bloqueador, les voy a mostrar el Every Day. Yo tengo la presentación antigua, para que sepan. La presentación nueva dice Play, el Every Day Play. Yo tengo esta que es la presentación anterior porque todavía no se me ha acabado. Este es un bloqueador que no deja sensación grasosa, es totalmente libre de aceite, pero hidrata un montón porque tiene extracto de avena que ayuda a nutrir la piel. Entonces lo colocamos, miren que prácticamente desaparece porque no deja sensaciones tipo efecto flashback, pero hidrata mucho para el caso de las pieles que son secas. ¿Bien? Ok. Este se podría colocar en la cara, el pecho, los brazos, como en las zonas de alto impacto en el sol, pero no me genera sensaciones grasosas. Este supergup tiene SPF 50 y es resistente 80 minutos al agua, al sudor y a la humedad. ¿Bien? Con eso terminaríamos toda la parte de preparación de piel. Entonces, aquí, yo siento que cuando me aplico bloqueador, ¿qué, Katica? ¿Nos dice Yesabet? Y dice que cuando se aplica bloqueador, la base no me queda bien. Ok. Pasa muchísimo. Puede ser que las texturas del bloqueador no son compatibles con el maquillaje. De ahí lo importante de esta marca Supergup, que cuando nació, nació con esa idea de que la gente no utilizaba bloqueador solar porque las texturas no eran amables con el maquillaje, porque daban efectos flashback, porque quedaba pesado, se veía grasoso, daba efecto borrador con el maquillaje. Con Supergup te puedes ir, mejor dicho, tranquilísima utilizando este tipo de bloqueadores, porque muchos, aparte de bloqueador, son primer, que les he mostrado en otro tipo de clases, como el On-Sinsun Screen. No dejan sensaciones grasosas, son libres de aceite, no lo sientes en la piel, no dan efecto flashback. Muchas de las referencias que manejamos en Supergup también disimulan el efecto de los poros, matifican la piel, son private bloqueador al tiempo, crema y bloqueador al tiempo. Hay muchas referencias dentro de la línea de Supergup que podrían utilizar ustedes y les va a ir súper bien. Por el momento, para pieles secas, como les dije, les puedo recomendar el Everyday de Supergup, que ahora tiene presentación especial, dice Everyday Play. Esta es la presentación nueva del Supergup, que les estoy recomendando el día de hoy, que es totalmente libre de aceites, pero tiene extracto de avena que ayuda a hidratar muchísimo una piel que sea seca, para aplicar con el maquillaje. Si no me voy a maquillar, si no voy a la playa, a la piscina, no quiero maquillarme hoy, puedo utilizar el Glow Stick, que me va a dar un efecto súper glow en la piel. Miren, el efecto es glow hidratado divino, como si hubiéramos colocado iluminador en la piel, y no se siente, la sensación es como no tengo nada, después de que ya lo he difuminado en mi piel. ¿Listo? Perfecto, chicas. Tenemos ya la parte de hidratación de la piel. Ahora, Katica, nos lanzas la segunda pregunta, por favor, ya que vamos a empezar maquillaje. Ya nos vamos a lanzar la segunda encuesta, empezando la parte de maquillaje. Una preguntita antes, dice que si puedes mostrar de nuevo el bloqueador. Los dos, ok, me imagino que el Glow Stick, miren, este es el Glow Stick, que es el que me da ese efecto luminoso, viene en barra, es totalmente transparente, para las que no les gusta el bloqueador, por ejemplo, con color. Perfecto, cuando no me voy a maquillar, y está el Everyday, acuérdense que yo tengo la presentación antigua, porque aún no se me ha acabado la presentación nueva, dice Everyday Play. ¿Listo? Y este viene en tamaño pequeño, como este que sí es para cargar en la cosmetiquera, para utilizar solamente nosotros. Y viene una presentación grande, porque este bloqueador lo podría utilizar un bebé desde los seis meses en adelante. Entonces podría utilizarlo toda la familia, esposo, mamá, hermanos, todos en casa. Viene una presentación más grande, pues obviamente es mejor el precio, porque la cantidad es más del doble. ¿Listo? Súper, ahora vamos con la votación. Súper, ¿cuál es la mayor complicación de tu piel seca? Entonces, las rojeces y grietas, la base no se ve linda, parches de resequedad, o todas las anteriores. Vamos a ver qué responden ustedes. Ahí me siento muy identificada con todas las que son de piel seca. Vamos a esperar. Todas las anteriores. Eso. Efectivamente. Miren, la piel seca, como les digo, normalmente uno escucha más quejas de la piel grasa que de la piel seca, pero la piel seca sufre porque el maquillaje no se ve lindo. Mucho del proceso de la hidratación de la piel para una piel seca es indispensable, precisamente porque necesitamos una textura lisa, súper hidratada, humectada, que cuando me coloque maquillaje no se me note las líneas de expresión, los poros, los parches de resequedad, etcétera, etcétera. Entonces, necesito hacer una muy buena preparación de piel. Y de ahí en adelante ya los trucos que vamos a dar de maquillaje el día de hoy para que la textura de piel siempre sea glow, hidratada. Los maquillajes que ustedes deben escoger siempre los deben direccionar a que hidraten, humecten, den efectos luminosos. Eso es lo que ustedes siempre tienen que buscar en los productos, las pieles secas, para que la piel tenga un resultado mejor cuando nos maquillemos. ¿Listo? Ok. Pasando de eso, vamos a utilizar primer de piel. Entonces, obviamente hablando de pieles secas, el recomendado va a ser Hangover de Too Faced, que tiene alta hidratación para la piel. Acuérdense que este tiene agua de coco, que ayuda a hidratar un montón, y ácido hialurónico. Lo voy a colocar con mi brocha lengua de gato para poder hidratar y que no me vaya a dar ningún efecto tipo borrador. Entonces, acá lo estoy colocando en toda la cara. Es al tener el agua de coco y el ácido hialurónico inmediatamente, es como si uno le estuviera poniendo un vasito de agua a la piel y se siente inmediatamente súper descansada, como que ya se siente elástica la piel. Ahora, después de un primer que hidrate un montón, que en este caso ustedes nunca se me vayan a ir por primers, que matifiquen, que controlen grasa, porque las pieles secas no tienen nada de grasita, por lo tanto también tienen bajos niveles de hidratación. Pero pueden haber casos como el de Jenny Rubio, que es tendencia a piel seca con poros dilatados. Entonces, yo voy a colocar el Primer Poreless solamente en la zona de los poros. Ya tengo hidratación, pero en mi caso de poros voy a colocar uno un poco más específico para que la textura de la base no me vaya a quedar, digamos, hundida justo en esa zona de los poros. Yo tengo el 3 en 1 de Hangover. Sirve totalmente, Maite. Te sirve porque ese, al ser 3 en 1, lo puedes colocar en toda la cara antes, después de maquillaje y al finalizar. Te funciona perfecto. Listo. Ok. Ya tenemos Primer puesto. Ahora, hablando del tema de los párpados, que también muchas veces me han dicho ustedes, cuando el párpado es seco no se ve linda las sombras. En ese caso, debemos utilizar un Primer que sea adecuado para ese párpado que sea seco, o un párpado que sea normal, también lo podría utilizar. Que venimos a hablar del Shadow Insurance de Too Faced. Este tiene vitamina E, que ayuda a hidratar un montón la zona del contorno de los ojos. La textura es muy fluida. Un segundo acá que salió a volar el Primer. Aquí lo voy a mostrar. Miren, lo voy a poner con mi brocha de Smoky. Y este, al ser una textura súper fluida y tener la vitamina E, me ayuda a hidratar un montón el párpado. De tal manera que estoy colocando Primer, pero al mismo tiempo estoy hidratando. Prohibidísimo para las pieles o párpados que son súper secos, utilizar correctores en la zona del párpado, porque esto va a resecar mucho más esta zona. Acá es importantísimo tener una muy buena hidratación y Primer al mismo tiempo en este tipo de producto. ¿Bien? Entonces, importantísimo preparar esta zona del párpado, en el caso de párpados secos, con un Primer que sea adecuado. No se me vayan por texturas que sean secas, no coloquen polvo, base tampoco en la zona de la parte del párpado, porque va a sufrir y en el momento en que coloquemos las sombras, va a empezar a dar efecto borrador. Para párpados grasos sí se pueden ir al contrario, escoger Primer de párpados que sean con texturas más secas. Entonces, por ejemplo, hemos utilizado el de Anastasia, el Mini Eye Primer, que ese tiene una terminación totalmente mate, que ayuda muchísimo a los párpados que son grasos. ¿Listo? Ok, chicas. Entonces, ya tenemos nuestro Primer puesto. Mientras Primer y todos los productos terminan de descansar en la piel, vamos a hacer las cejitas. ¿Bien? Entonces, para las cejas, vamos a utilizar, a ver qué dicen ustedes, vamos a utilizar, tengo por acá Brow Paint, Brow Definer, sombra en polvo, lo que quieran podemos utilizar el día de hoy. Ustedes pueden utilizar lo que tengan a mano en casa. Voy a hacer un poquitico de contorno con el Brow Definer para mi ceja. Entonces, voy a empezar por darle un pequeño croquis a la ceja por todo el borde de la cejita. ¿Listo? Por la parte superior y luego nos vamos a ir por el contorno de la ceja en la parte inferior. Bueno, acá. Yo supongo que hay muchas clientas o muchas de ustedes que ya han asistido a varias clases y saben cómo tomar las medidas. Pero si hay alguien que no sepa tomar las medidas, me puede decir, yo no sé. Y explico las medidas de la ceja. Bueno, para poder maquillar las cejas. Bueno, no vi ningún mensaje. Perfecto. Tenemos muchas estudiantes hoy que ya han asistido a más clases. Ok. Ahora voy a empezar a hacer la ceja. Voy a contornear la ceja. Otro problema que tienen las pieles secas, por ejemplo, con el maquillaje de las cejas, es que precisamente como la piel es muy seca, si colocan solamente sombra de cejas, la sombra no se añade porque estamos colocando un producto en polvo seco sobre una zona seca. Entonces, a veces, las sombras de cejas no se fijan muy bien en la piel. Ahí es importante, digamos, utilizar productos que tengan un poco más de pigmento, como los lápices que estamos utilizando en este momento, pomadas o productos que generen un poquito más de fijación. En este caso, un lápiz siempre tiende a tener una textura un poco más cremosa y va a ser más amable para la piel y va a durar mucho más el producto. ¿Listo? Ok. Ahí ya tenemos el contorno. Para mediar, las que quieran pueden utilizar sombra, las que no pueden utilizar el mismo lápiz y rellenar. ¿Listo? En mi caso, la zona de las cejas no es una preocupación puntual. En este caso, los productos. Voy a utilizar el Powder Duo de Anastasia con el color más oscurito y voy a empezar a rellenar un poquitín los espacios donde no hay casi pelito. Yo casi siempre coloco dos productos precisamente para que, digamos, tengamos el efecto de relleno como de estructura de la ceja con el lápiz que me da mayor precisión y ya para la parte del centro, la sombra que me ayuda, digamos, a que el lápiz dure más tiempo, no tenga que estarlo recomprando tanto y aparte de eso me da un efecto más suave en la parte interna de la ceja. ¿Listo? Miren, acá estoy rellenando la cejita con el Powder Duo en el color más oscurito para rellenar la ceja desde la parte de atrás. ¿Listo? Ok. Toda esta zona la he rellenado con el color más oscuro. Miren que el Powder Duo trae dos colores, entonces el color oscuro es el que siempre colocamos de la mitad hacia afuera y el tono claro es el que lo colocamos en la parte interna. Entonces aquí limpio un poquito el exceso de mi pincel, tomo el color más clarito y aquí ya barro el color de abajo hacia arriba como para dar un efecto más suavecito difuminado. En mi caso se empalta siempre muchos pelitos en la parte interna, ahí se pueden ayudar de otros productos como son la pomada o en mi caso el Brow Paint de Anastasia para simular el efecto de pelitos donde no hay pelitos. Entonces aquí voy a hacer unos ligeros trazos justo en zonas donde hayan unos huequitos de pelitos que no hay y ahí me ayuda a camuflar. Este Brow Paint es resistente al agua más no a prueba de agua. ¿Listo? Ya lo hemos utilizado en otras clases. Miren ahí, relleno un poquito. Acá me hacen falta unos pelitos. Entonces también relleno en esta zona. Listo. ¿Ok? Y acá. Este Brow Paint para las que no lo han visto anteriormente en ninguna otra clase este da un efecto de pelo a pelo como rellenar pelitos justo donde no hay y se puede utilizar solo también que lo hemos utilizado en otras clases. Miren, da un efecto como de pelitos muy delgadito de acuerdo al tono de la piel del color del cabello pueden escogerlo ustedes. ¿Listo? ¿Van todas conmigo, chicas? Colóquenme por ahí si van todas a la par con nosotras. En texto que están hoy como súper calladísimas, chicas. ¿Qué juicio? Eso puede ser bueno también. Ok, están muy, muy, muy concentradas el día de hoy. Hay muchas que están preguntando sobre el tema de la medición de las cejas y les cuento que tenemos una clase específicamente de eso que está en nuestro canal de YouTube Blush Bar Oficial. Total, igual ya les vuelvo a recopilar. Bueno, chicas, acabo de colocar el lápiz Pro Pencil debajo de la ceja para poder darle, digamos, más estructura, más definición, entonces me voy con mi pincel de definición de ojos para pulir todo el contorno de la ceja. cuando ya lo tengo pulido voy difuminando hacia abajo para delimitar esta zona de iluminación. Bien, miren que ahí ya se ve mucho más pulida la ceja con lo que me sobra en el pincel empiezo a trabajar la ceja por todo el borde para darle un efecto, digamos, más definido. ok, y en la otra ceja hago exactamente lo mismo, me voy por todo el borde de la ceja delimitando y puliendo el maquillaje. Aquí, pulo, es como si estuviera dando un efecto de ceja recién depilada. Bien, puedo ocupar el qué, el concealer de Brown This Way de poder lo puedes hacer pero casi siempre les recomiendo ahí, uno, el corrector de Too Faced es bastante cubriente, entonces tienes que irte con muy poquita cantidad en esa zona. No recomiendo tanto el corrector para la zona de los párpados pero si no tienes corrector de cejas por hoy lo puedes utilizar. Que a veces el exceso de corrector en esa zona a veces nos pintan los pelitos de las cejas y nos daña todo lo que hayamos hecho en forma entonces te toca nuevamente repisar todo el contorno con lápiz. ¿Listo? Tenemos cejas hechas, chicas. Bien, espero vayamos todas a la par. Ahora vamos a hablar de las sombras. Bueno, resulta que si el párpado es muy, 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 muy seco siempre vamos a irnos por texturas que no sean en polvo. Lo mejor para un párpado seco siempre van a ser las texturas cremosas, líquidas, que sean más hidratadas. Entonces se pueden ir por ese tipo de sombras que son en crema o líquido que son más fácil de aplicar y no les va a generar ese efecto como descamado o que no maquillan. Suele pasar cuando el párpado es muy, muy, muy seco que por más de que yo paso la brocha y es una sombra de alta pigmentación pero mi párpado es tan seco que no recepciona bien los componentes de los productos de las sombras en polvo. En ese caso les recomiendo sombras líquidas por ejemplo como esta de Too Faced que son las Crystal Wipes que son sombras que son totalmente fluidas. Miren, acá les voy a mostrar. Miren, estas son sombras súper, súper, súper cremositas que son muy fáciles de aplicar y para párpados que son extremadamente secos les va a ir mejor. Aparte, eso tienen siempre destellos de luminosidad que ayudan a que el párpado se vea mucho más lindo, mucho más hidratado y con puntos de luz. ¿Listo? Si no es el caso de las que tienen párpado seco también, esta es de Too Faced, Leandra. Mírala. Es de Too Faced, Crystal Wipes y vienen diferentes colores. En la lista que les llega hoy está esta que la voy a utilizar en algún momento de la clase hoy. ¿Listo? Ok, si por ejemplo no tienen párpado grasos, perdón, párpado seco pueden utilizar sí sombras cualquiera. Entonces hoy quería hacerles un look que sea sencillo, rápido, pero que tenga un poquito de color. Pueden utilizar las sombras que ustedes tengan en casa. Hoy yo voy a utilizar esta que es la Just Peachy Mates que son colores que son más como rojizos, melocotones, tierras, pero ustedes pueden utilizar la que tengan en casa. ¿Listo? Esta parte que son texturas, o sea, son texturas mates o acabados mates en la sombra, pero tienen extracto de aceite de durazno que permiten que sean muy fáciles de aplicar y tengan bastante pigmentación. ¿Bien? Ok, entonces les voy a empezar o vamos a empezar a utilizar una brocha de difuminado de sombras. Váyanse por una brocha que sea bastante pomposa, flexible, gordita, para poder hacer el paso que vamos a hacer justo en este momento. ¿Listo? Ok, entonces para empezar a trabajar mi ojo voy a empezar por tomar un color que sea melocotón como duraznito, voy a utilizar este que se llama Just Peachy. Es como un durazno. ¿Sí lo ven? Voy a empezar a utilizar este color como para darle un efecto durazno al párpado. Entonces voy a colocar este Just Peachy, la herramienta es súper importante para poder difuminar muy bien el producto. Voy a colocarle pequeños toquecitos en todo el contorno de la cuenca, ¿ven? Miren que este es un color como un durazno en leche. Es bastante duraznito. ¿Ven? Voy a colocar el color en todo el contorno de la cuenca y cuando ya lo tenga ahí voy a empezar a dar un efecto de difuminar. Difumino los bordes de la sombra para que se vea más integrado el color. ¿Listo? Las herramientas son vitales en el momento en el que estamos maquillando. Tener un pincel que le ayude a uno y le facilite el trabajo es de vital importancia. Chicas. ¿Ok? Y más estas zonas que son como de difuminar muy bien. ¿Ok? Tengo ahí el tono durazno. ¿Lo ven? Ok. Voy a hacerlo en el otro párpado. Voy a ponerlo como en pequeños toquecitos en todo el contorno de la cuenca. Pequeños toquecitos. Acá. Pequeños toquecitos. Voy a hacer un look que sea más como entre duraznos y rojizos y al final vamos a poner un poquito de luz. y es un look que le sirve tanto para el día para la noche. Acá no influye tanto el tipo de piel seca a menos que el párpado sea seco. Ya nos podemos ir por los tipos de sombras que les comenté que son cremosas o líquidas. estoy difuminando el color en toda la cuenca. Fíjense que esté bastante construido el tono de transición en todo el ángulo de la cuenca. ¿Listo? Muy bien ¿Vamos todas al tiempo chicas? Bien y hay una pregunta. Oye mira que no me están saliendo las preguntas Catica toca que me las digas toditas. Dice acá ¿Cómo se hace para que las sombras en polvo o líquidas no se junten en las arrugas del párpado? Ok regla número uno no colocar corrector en el párpado eso suele pasar cuando colocan como primer corrector entonces como el corrector no está diseñado para esta zona que generalmente tiene esta fricción entre el párpado móvil y la cuenca ahí se craquela digamos se recoge como en las líneas del párpado y dos si es por resequedad que se queda como incrustada la sombra ahí es importante hidratar muy bien y utilizar el primer que les hablaba ahorita que hidrate un montón ¿listo? ahí creo que alcanzó a parpadear otra pregunta ahí Katika dice ¿qué puedo hacer si se me mueve el corrector cerca del lagrimal? puede ser causa de ¿puede ser causa de qué? ¿de la crema? no entendí muy bien la pregunta pero creo que si el corrector entro acá lo que pasa es que ese es uno de los problemas de utilizar corrector en el párpado porque como es tan difícil manejar ese tipo de textura uno y dos entra acá la zona del lagrimal pues uno puede causar de pronto un poco de irritación y dos empieza a lagrimar el ojo que me ha pasado un montón de veces no a mí pero cuando he maquillado empieza a lagrimar el ojo y justo en esa zona donde hay lágrimas ahí ya no coge la sombra entonces ahí es importante que no traten de no utilizar corrector como primer no está diseñado para ese tipo de función que es preparar el párpado para recibir la sombra y ahí pueden pasarnos diferentes cosas como las que me están comentando una difícil de manejar la textura y entra en el lagrimal otra puede ser que las sombras durante el día se recogen en la zona de los pliegues del párpado y dos puede generar también efectos de borrador o manchas porque es más difícil difuminar el producto sobre el corrector listo bien ok chicas después de que ya coloqué este tono como ligeramente durazno voy a irme por otro color entonces puedo utilizar por ejemplo un tono que sea más violeta o más berenjena o inclusive más rojicito entonces voy a utilizar este de acá miren acabé de colocar Just Peachy y ahora voy a utilizar este otro color que se llama Peach Punch este de acá lo ven es más durazno entonces voy a utilizar este color yo me maquillo cuando bailo ¿qué? Katika dice yo me maquillo cuando bailo artísticamente con el sudor se me corren las sombras en el exterior ¿qué puedo hacer para prevenirlo? soy de párpado normal a seco ok sí definitivamente si sudas pues claro empieza como a correrse la sombra un super primer como eres bailarina me imagino que utilizas también colores que son bastante fuertes ahí te recomiendo que te vayas por ejemplo puedes ensayar con el de Too Faced que es magnífico y es profesional a ver cómo te va con este porque hidrata y me dices que es más tendencia a seco puedes utilizar el de Too Faced te va a ir muy bien si sientes que no alcanza a resistir el sudor que no lo creo porque este es totalmente impermeable entonces este resiste la humedad la sudoración todo si sientes que necesitas algo más fuerte te puedes ir por el mini eye primer de Anastasia que es un poco más fuerte ¿listo? ahí en ese caso para ti miren que estoy colocando el pitch punch y ahora lo estoy colocando como en la parte externa con un poco más de énfasis justo en esta zona ven que me logra dar un efecto mucho más durazno más anaranjadito justo en esta zona y después de que lo tengo ahí voy a empezar a difuminar simplemente darle un poquito más de intensidad en un tono más durazno aquí no me voy a ir tan adentro lo voy a concentrar un poco más en la parte externa y voy difuminar ¿ven? tengo que concentrar como el efecto más en la parte externa voy a hacerlo en el otro párpado coloco unos toquecitos inicialmente siempre es importante depositar el color como que lo hago en pequeños toquecitos justo en esa zona a mí me gusta tocar parte del párpado móvil y parte de la cuenca mientras deposito el color inicialmente y cuando ya lo tengo ahí depositado si ven que es como una manchita de color cuando ya lo tengo ahí depositado empiezo a dar pequeños circulitos como en el borde del color para empezar a difuminar bien justo acá y acuérdense de concentrar el color más como en la parte externa pues aquí voy difuminando me traigo el color ya lo que me sobra muy poquito como en la parte del párpado medio e interno bien ok ya lo tengo justo ahí en esa zona bien perfecto listo chicas me voy a poner un tono de más profundidad para eso voy a pasar a otro tono que puede ser el peach sangría mirenlo es como un berenjena en casa las que no lo quieran llevar a tan rojizo pueden utilizar marrones para darle profundidad entonces las que no quieran un tono más rojizo pueden utilizar marrones listo voy a colocar el peach sangría lo voy a tomar acá en mi brocha y voy a depositarlo acá en el párpado móvil en esta esquinita del párpado móvil como para agregarle un poco de profundidad y un pigmento más rojizo bien miren es como haciendo unos pequeños puntitos justo en esta zona hace mucho tiempo no me maquillaba con esta gama de colores y siempre se sorprende mucho uno en el caso de los digamos los ojos que son verdes azules grisáceos esta gama de colores le queda divino les queda muy 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 linda esta gama de color y hace que los ojos se vean mucho más claritos y en el caso de nosotras las de ojos marrones se van a dar cuenta que al final del maquillaje el ojo marrón se ve también mucho más claro entonces atrévanse a utilizar este tipo de colores que se van a sorprender un montón bien tengo el color aquí con lo que me sobra del pincel generalmente limpio un poquito como en un kleenex y voy a traerme solo un poquito del color aquí en la parte media pero lo quiero dejar más concentrado acá en la esquina ¿listo? voy a hacerlo en el otro párpado unos pequeños toquecitos como entre el párpado móvil y el pliegue de la cuenca manchando esta zona de acá como delimitándola yo antes no me atrevía con esos tonos dice Leandra Katica sí dice y ahora no puedo sacar sí suele pasar Leandra me encanta porque mira que eso es como cuando uno no está acostumbrado a colocar labiales en los labios no sé si les ha pasado a ustedes se los digo por experiencia propia y cuando recién empecé en el maquillaje yo siempre he sido mucho de que si me voy a maquillar los ojos me los maquillo súper fuerte me gusta el maquillaje bastante expresivo en los ojos y no utilizaba casi labiales el día que utilicé un labial rojo fue porque se lo vi a otra persona y yo dije esos colores se le ven divinos pero a mí me deben quedar horribles o sea me voy a sentir súper incómoda la primera vez que utilicé un rojo en los labios me lo quité a los minutos o sea porque yo dije esta no soy yo me siento terrible me siento como disfrazada pero ya después empecé a encontrarle el gusto y a saber cuál era el pigmento que mejor me quedaba si era un rojo con pigmentación más hacia el vino como oscuro o un rojo hacia el naranja etcétera etcétera mi pigmentación es como entre amarilla y rosada pues los naranjas no me quedaban lindos en los labios o no me quedan tan lindos en los labios definitivamente entonces descubrí que el rojo que me quedaba bien eran los tonos vinos todo eso para contarles que cuando uno se atreve a utilizar otro tipo de colores definitivamente encuentra diferentes tipos digamos de colores que hacen que los ojos se vean más grandes más bonitos más luminosos etcétera etcétera ¿listo? ok chicas ya hicimos nuestra profundidad en esta zona miren que hice profundidad pero tampoco lo dejé tan marcadísimo y antes de pasar a la iluminación voy a utilizar una brocha que puede ser una más plana si ven que hasta el momento todo el tiempo he trabajado con esta que es la de difuminar de sombras que es más gordita es más para difuminar más flexible ahora me voy a pasar a esta otra brocha que es la brocha de sombras de blush bar miren la que es mucho más firme es mucho más firme más delgadita entonces esta me ayuda un montón para hacer lo que vamos a hacer ahora entonces me voy a devolver a los dos tonos que había colocado inicialmente como tono de transición que eran los dos naranjitas entonces pueden colocar el que haya colocado cada una como tono de transición mezclo esos dos colores y voy a empezar a ponerlos debajo en la línea de agua ¿listo? debajo de las pestañas mejor dicho en el párpado inferior voy a colocarlo en todo el contorno listo repito el proceso en el otro párpado coloco los dos tonos de transición que coloqué en la parte superior y los difumino en la parte inferior como creando un efecto tipo espejo en la parte de abajo también ¿listo? ok cuando ya coloqué ese color puedo irme a uno más preciso que en este caso puede ser un pincel biselado como este que es el de delineador preciso de blush pero miren lo que es genera Carla nos hace una pregunta Katika dice generalmente cuando me maquillo la parte inferior me veo enferma ¿me veo cómo? enferma ok puede pasar por muchas cosas uno no estás cubriendo muy bien la ojera ahorita lo vamos a hacer para que te des cuenta debes corregir muy bien esta zona ahora si te refieres es al tono rojizo ahí en la parte de abajo si es importante contrastar con mucha pestañina y ojalá una línea de agua en beige o en negro y ahí digamos cambia un montón el aspecto de los ojos puede ser que no estás haciendo una buena corrección de ojera ahí se ve como regado el color acá entonces uno se ve como ojeroso o enfermo pero inténtalo voy a ver cómo te va al final de la clase me cuentas si se te ve de la misma manera ¿listo? ok ahora voy a dime dice para poner la sombra en el cuerpo de inferior ¿hay que poner algún primer de ojeras? dice Carla que lo va a intentar pues no necesariamente yo prácticamente con la hidratación del contorno de ojos ya tengo la zona hidratada si hay contornos de ojos que son demasiado deshidratados el corrector se craquela las sombras no pigmentan ahí les he mostrado en algunas otras clases este que es el primer antifatiga de beca y este es un primer especialmente para la zona de bajo del contorno de los ojos o sea acá para el contorno de los ojos si sientes que es tu caso puedes recurrir a un producto como este que te ayuda a preparar esa zona de bajo pero en teoría casi nunca lo hago porque con el solo contorno de ojos como que tengo ya la hidratación suficiente ¿listo? bien voy a irme por el tono oscuro con el que dimos profundidad que en este caso es el peach sangría ¿acuerdan? como el berenjena quienes no hayan utilizado berenjena pueden utilizar el marrón que hayan utilizado oscurito ¿vale? y voy a depositarlo voy a ponerlo justo acá debajo de la línea de agua más pegadito al nacimiento de las pestañas para dar profundidad ¿ven? como lo estoy haciendo con este pincel que es biselado que generalmente son los de cejas este se llama delineador preciso me ayuda a tener más precisión no lo voy a hacer como tan adentro sino más o menos como de la mitad hacia afuera y con el mismo color voy a cargar un poquito acá la parte superior del párpado para conectar una zona con la otra ¿listo? ok voy a hacerlo del otro ojo del otro lado debajo debajo de la línea de las pestañas para dar un efecto más de profundidad y delinear miren que arriba lo conectamos coloco un poquito de producto y lo conecto en la parte de arriba si cae residuo no se preocupen que no tenemos todavía corrector entonces no hay problema ¿listo? bien vamos todas a la par aquí cojo si me cae un poquito de residuo y no lo quiero ver hasta que lo limpie cojo casi siempre mi brocha de iluminador y sacudo los residuos de sombra que tal vez caigan en ese momento bien ¿cómo van con la mezcla de color? cuéntenme 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 cómo van con la mezcla de color ¿cuántas están haciendo la misma gama de color entre rojizos y naranjas? cuéntenme ahí en texto rapidito para leerlas y continuar por aquí Maite dice Angélica yo bien muy bien estamos con la misma paleta ay Carla que emoción yo lo estoy haciendo en rosado dice Claudia ay que emoción nerviosa del final ¿cómo quedará? ay no Maite te va a quedar divino si estás haciendo el paso a paso te va a quedar súper lindo y si no te queda tan lindo la primera vez la segunda queda más lindo no se asusten ¿quién dijo no se asusten? no alcancé a leer Cata no se asusten no se asusten al principio se ve raro pero el resultado final es hermoso sí siempre no se siente como madre este maquillaje es tan diablado tan rojo bien chicas ok ahora llegó el momento quienes quieran pueden colocar acá en esta zona tonos también mates y claros por ejemplo como estos tonos que son así como súper claritos y totalmente mates lo pueden hacer quienes no les guste por ejemplo el brillo yo hablando de los párpados secos obviamente les hablé de las sombras líquidas entonces yo voy a utilizar esta Crystal Wipes el día de hoy para el párpado móvil quien no tenga las sombras líquidas o textura crema pueden utilizar una sombra satinada que tengan de su paleta preferida para aportar este efecto de luz que voy a dar yo acá en este momento ¿listo? entonces voy a coger mi tono de Crystal Wipes que se llama Totality Wipes mírenla y este es un pigmento como perlado o sea no es del todo dorado no es del tono gris platinado sino es un tono como intermedio entre perla y dorado voy a colocar mi sombra Crystal Wipes y voy a empezar a depositarla como en pequeños toquecitos en la zona del párpado lo que me gusta es que al ser líquida es altisísimamente pigmentada y pues fácil de trabajar entonces la voy a poner como cuando hacemos corte de cut crease voy a colocarla acá en todo el párpado las que no tengan este tipo de texturas tranquilas pueden utilizar las sombras que ustedes tengan a la mano en polvo que sean satinadas y les va a ir súper bien yo me fui por esta para hidratar bastante y que sea más fácil de trabajar aparte de eso miren que es como ultra pigmentada escarchadita me permite dar un efecto súper lindo con un abriocho más flexible antes de que se seque porque estás así súper ultra resistente voy a pasar por el borde del color para difuminar un poquitico el producto pero lo quiero sutil acá en esta parte de atrás también voy a darle como un efecto tipo zig zag para difuminar un poquito el color pero va a ser algo sutil porque si quiero que se concentre mucho el color ahí en esa zona ¿ven? ok acá ya lo difuminé justo en esta zona y me voy por el otro parque entonces voy a hacer exactamente lo mismo voy a empezar a construir el color en pequeños toquecitos delineando toda la curva del párpado móvil y la voy a llevar solamente como hasta la mitad del párpado no la voy a llevar hasta tan atrás la gran ventaja que tienen con una sombra líquida como estas es que al ser de larga duración en un párpado que sea seco se fija muchísimo más dura por más tiempo y no van a tener ese problema por ejemplo de los párpados secos que las sombras en polvo no les dura nada en el párpado precisamente porque se caen o no pigmentan lo suficiente bien la fui trabajando súper de a poquitos en el párpado ¿qué? solamente vi esta sombra se puede utilizar en el párpado ¿esa sombra se puede usar el párpado graso? totalmente son súper de larga duración se secan de hecho si uno no la difumina al instante ya queda ahí súper fija e intransferible otra cosa que les voy a decir que les va a encantar a muchas es que esta sombra es apta para utilizar en los párpados y en los labios entonces a quienes les gusten digamos darle un toque súper luminoso a los labios la pueden utilizar de hecho si les gusta al final lo podemos poner en los labios y se ve espectacular dándole un toque a los labios con esta sombra líquida es totalmente apta para utilizarla en ojos y en labios ¿bien? miren chicas ahí tenemos el color así súper ultra luminoso en el párpado ¿bien? ok voy a dejar que se seque un poco el color en la sombra líquida se siente súper húmeda al inicio entonces hay que darle un poquito de espacio para que se seque y vamos a colocar hay varias opciones ustedes podrían colocar por ejemplo lápiz negro lápiz beige como quieran en el nacimiento de la pestaña casi siempre me gusta colocar lápiz en la zona del nacimiento de la pestaña ustedes saben entonces a ver yo uso acá mi lápiz acá lo tengo voy a utilizar dark side de anastasia y voy a tomar el lápiz y lo voy a colocar en la línea de agua es importante chicas porque me da un efecto mucho más delineado al ojo como relleno aquí lo estoy colocando en el nacimiento de la línea de agua rellena mis pestañas hace que se vean mucho más pestañas mucho más rellenas entonces es importante quienes quieran podrían utilizar el mismo lápiz negro en la parte de abajo quienes no pueden utilizar lápiz beige a quienes les recomiendo que utilicen lápiz beige ojos pequeños ojos que quieran que la mirada se vea más bien natural no tan cargada para el día entonces voy a utilizar el mismo propensi para la línea de agua bien miren rellenando con la línea beige en la parte de abajo hacemos que el ojo se vea mucho más grande y quitamos este efecto como rosadito o rojo que se hace en el nacimiento ahí de la línea de agua este es totalmente resistente al agua a la sudor al lagrimeo entonces no es ese típico lápiz beige que uno se pone y al instante ya no tiene uno nada sino que permanece bastante bien ok después de que ya tenemos esto llegó el momento de las pestañas entonces voy a utilizar mi encrespador de blush bar para rizar estas pestañas ultra rebeldes rebeldes y que quieren hacer su vida aparte entonces las voy a rizar ok que me queden bien rizaditas las que tengan pestañas super rebeldes siempre por favor encrespen chicas las pestañas flechuditas y con pestañina no se ven lindas los ojos no se ven lindos el aspecto no se ve tan definido ni nada de eso entonces chicas procuren siempre rizar las pestañas las que tengan pestañas super flechudas y asegúrense de que queden bien 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 rizaditas todas las pestañas desde todos los ángulos mañana tenemos una clase super interesante para tips para tips de pestañas así super wow entonces aparte de los tips que ya les he dado siempre en clase les voy a dar otro tipo de tips para que las pestañas queden así divinas sin necesidad de utilizar pestañas postizas bien ok después de que ya rizé voy a empezar a colocar pestañina muchos de ustedes saben que amo la better than sex de Too Faced la versión a prueba de agua que es esta verdecita está la versión rosada que es la lavable para las que no les gusta la de a prueba de agua entonces voy a utilizar better than sex quienes tengan las pestañas rizaditas naturalmente pueden utilizar por ejemplo la pestañina dumb girl de Too Faced que esta es resistente más no a prueba de agua y ayudar mucha más curva a las pestañas ¿listo? entonces voy a colocar mi pestañina better than sex a prueba de agua voy a hacer un pequeño zig zag miren que el truco es colocar el espejo siempre como sea la parte de abajo para no manchar las pestañas en la parte el párpado perdón hacen un zig zag en la base de la pestaña siempre es la primera capa que debemos colocar bien un zig zag en la base de la pestaña y luego voy subiendo de medios a puntas aquí un zig zag en la base de la pestaña y voy subiendo de medios a puntas ok miren acá trabajé inclusive un poquito más las pestañas desde la parte externa y ahora me voy por la parte interna acá no he vuelto a introducir el cepillo en la pestañina dice que calienta un poquito el rizador si he escuchado muchísimo ese truco nunca lo he hecho pero si lo he escuchado un montón son de veces que calientan un poquito el encrespador con el secador para que dé un efecto más rizado lo he escuchado ¿cuál máscara y largas? la Dump Girl te va a dar un efecto súper potencializado a esas pestañas que tú tienes porque estas se especializan en dar un efecto de súper volumen que sería lo que le haría falta a tus pestañas y dar muchísima más curva entonces Leandra en tu caso te iría súper bien con la sí te iría súper bien con la Dump Girl porque esas se especializan en dar ese efecto muchísimo más curvo entonces si son crespas y largas naturalmente pues imagínate te van a quedar espectaculares con la Dump Girl no vi otra pregunta por ahí no sé si se me escapó alguna Katica no, no dice ¿y para las flechudas como nosotras? Ana identificada yo totalmente contigo como yo número uno regla tienes que rizar las pestañas sí o sí o sea tienes que encrespar las pestañas y luego utilizar una pestañina que sea a prueba de agua no resistente tiene que ser waterproof a prueba de agua ¿por qué? porque las pestañinas a prueba de agua son las únicas capaces de rizar y mantener el rizado de una pestaña tan rebelde y flechuda miren que las mías son súper 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 flechudas ya después de que la tengo crespa que la encrespé con el encrespador o rizador ya coloco la pestañina a prueba de agua y es que me fija el rizado entonces de ahí en adelante ya no se caen mis pestañas no se van para abajo que es tan molesto entonces ahí te sirve a prueba de agua sí claro ya sabes ¿sabes por qué no la hemos hecho? la estamos la estamos preparando la clase con las norvinas nuevas pero a Colombia no han llegado las norvinas entonces no hemos podido preparar la clase porque no tengo la paleta para poder hacerles la clase pero ya la estamos preparando la estamos preparando chicas esa no me la pierdo y esa dice total divina yo muero por usarlas o sea se ven demasiado espectaculares muero por usar estas paletas bien miren ahora cambio el sentido del espejo lo coloco hacia arriba y maquillo las pestañas inferiores importantísimo maquillar las pestañas inferiores porque como tenemos colores rojizos si no maquillan las pestañas inferiores se van a ver raros los ojos entonces aquí maquillamos las pestañas inferiores solo coloqué hoy una capita de pestañina pero ustedes pueden colocar hasta dos o tres miren ahí ya quedaron las pestañas rizadas tienen buen volumen no se van hacia abajo y ya pueden ver que los ojos cafés se ven mucho más claritos las que tienen ojos claros deben estar viendo en este momento esos ojos verdes o azules así como a diez kilómetros de distancia bien ok chicas momento de la base importantísimo se ven fabulosas las pestañas y cambian un montón todas ustedes que me ven siempre sin maquillaje empezando la clase y saben que las pestañas son así súper flechudas con la pestañina definitivamente quedan así súper crespas instantáneamente y tienen solo una capa de pestañina yo normalmente apenas se acaba la clase siempre pongo dos capas más de pestañina para que se vean mucho más voluminosas entonces como vamos para la piel chicas es momento de limpiar para limpiar la zona del contorno de los ojos siempre utilizo un copito o cotonito con un poquito de primer o de contorno de ojos cualquiera de las dos y empezamos a limpiar toda la zona debajo del contorno del ojo para limpiar todos los residuos de sombra que hayan quedado aparte de eso damos un efecto más pulido a las sombras dando un efecto acá más lindo más definido en la zona donde termina el maquillaje en la parte externa si logran ver la diferencia acá súper definido el maquillaje en esta esquina y miren que acá no está definido el maquillaje entonces miren lo importante de limpiar uno por el corrector obviamente para nuestra estudiante que nos decía que cuando maquillaba la zona de contorno de los ojos se veía enferma súper importante limpiar miren que no se veía que hubiera caído tanto residuo y miren todo lo que recogí en el copito de sombra entonces siempre es importante limpiar bien ahora voy a hacerlo de la otra zona del párpado limpio como un efecto tipo rollito tornillito y acá pulo el maquillaje desde la parte externa para que se vea más definido ¿listo? ok bien ya tenemos la zona del contorno de los ojos supremamente limpia nos vamos por la base importantísimo saber escoger la base en una piel que sea seca generalmente si la piel es seca yo utilizo bases que sean muy pesadas o bases que sean de larga duración pero con acabado mate que controlen la oleosidad que en este tipo de acabados la piel se ve más craquelada se ve reseca como que se levanta se ve opaca pastosa y pastosa no sé si sea la misma definición para allá en Chile como que se ve como con parches como que se ve pesada la base ahí en la cara entonces para eso es importante utilizar yo les recomiendo dos bases no tengo super balance de Clinique pero quienes tengan super balance de Clinique es una super excelente opción también piel obviamente que sea sensible y aparte de eso hidrata un montón la piel porque tiene ingredientes para nutrir e hidratar mantener el efecto como glow de la piel esa es espectacular no la tengo pero se las recomiendo y obviamente la Luminance de Anastasia da un efecto glowing la piel textura super suave es libre de aceites no da sensaciones grasosas la puede utilizar en teoría todo tipo de piel pero las pieles que son secas y maduras también les va espectacular con la Luminance de Anastasia y la otra es la Skin Love de Becca que ya se las he mostrado en otras clases que da un efecto también de cubrimiento construible y aparte de eso la puede graduar en cuanto a la pigmentación ¿bien? me voy a ir hoy con Luminance de Anastasia ¿listo? ahora pieles secas chicas traten de colocar antes obviamente toda la hidratación como lo hicimos y traten de trabajar con dos tipos de brochas yo también tengo la de Too Faced ¿y qué tal qué? Katica dice yo tengo también la de Too Faced ¿esa qué tal es para piel seca? la de Too Faced es muy buena ¿qué pasa? la de Too Faced es totalmente libre de aceites también la puede utilizar todo tipo de piel pero si tu piel está pasando por un proceso de alta deshidratación es importante que prepares muy bien la piel antes de colocar la base si tu piel está deshidratada y no haces una muy buena preparación la piel se tiende a ver pastosa entonces ahí esa es la única recomendación si la piel es más bien con tendencia a seca ¿listo? ok ahora dale de esa vez hay dos tipos de brochas que pueden utilizar tengo la Peach Perfect va bien maite la Peach Perfect va más direccionada a pieles que sean grasas o que sean mixas porque esa controla la oleosidad la gran ventaja que vas a tener con la Peach Perfect es que ella no da efecto mate como opaco encenizado ella controla la grasa pero no deja mate opaco igual si eres piel seca y utilizas la Peach Perfect te toca hidratar muy bien la piel antes ¿bien? ok traten de utilizar dos tipos de brochas cuando vayan a trabajar la piel seca precisamente porque se utilizan por ejemplo esponjas utilicen las húmedas super húmedas yo tengo acá la esponja de Blush Bar y la tengo húmeda siempre la humedezco un día anterior para no estar tan 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 mojada el día que voy a aplicar la base y la utilizo después de la base ¿listo? si quieren una textura fluida pero super suave en la piel entonces se van con brochas como esta que es la de difuminado sutil para dar efectos más glow en la piel les voy a hacer el ejercicio entonces voy a utilizar la Luminance Foundation de Anastasia y voy a ponerla primero con alto cubrimiento entonces voy a empezar a trabajar la piel en pequeños toquecitos el acabado definitivamente de la Luminance de Anastasia siempre va a ser más glow más luminosa brillosita precisamente porque esa es digamos la promesa de la base dar un efecto super glow en la piel que aparte de eso está super de moda ¿no? el efecto de la piel glow entonces acá la tengo como en super alto cubrimiento voy a colocar un poquitín para la zona de la frente pequeños toquecitos acuérdense que esta es una de las brochas consentidas mías porque me da un efecto digamos de trabajar la piel muy fácil por los lados de la ceja miren que puedo pasar super bien no me deja líneas que es tan molesto y las pieles secas tienen que cuidarse también mucho de eso porque como la piel es tan seca si la base es pastosa y la herramienta no es tan buena les va a dar un efecto no tan lindo en la piel ¿bien? entonces importantísimo piel seca siempre trabajar como en puntitos en puntitos si ustedes hacen este tipo de frose o de rosa en la piel lo que van a hacer es como descaspar como que la piel no hidrate en este caso esta base tiene componentes para hidratar y hacer que la piel se vea luminosa entonces lo ideal es siempre trabajarla en pequeños toquecitos en la piel y perdón esta brocha me permite hacerlo con gran facilidad ¿listo? miren el acabado por ejemplo el cubrimiento es espectacular aquí la tengo en altísimo cubrimiento pero yo la puedo trabajar para que se vea más fluida entonces voy a terminar de hacer el maquillaje en la otra zona aquí voy a dar unos pequeños toquecitos casi siempre empiezo por esta zona del pómulo y voy difuminando traten de trabajarla siempre en pequeños toquecitos miren si yo la trabajo en toquecitos como que le estoy entregando a la piel toda la hidratación que necesitan los componentes de la base para hidratar y no voy a dar estos efectos como de escamación en la piel ¿listo? ahora me voy por la zona de la frente me voy bien cuidadosa con la zona de las cejas como este pincel es tan finito me permite trabajar súper cerca en ángulos difíciles de llegar ok y en mi caso que quiero dar alto cubrimiento digamos o que a mí me gusta el alto cubrimiento la trabajo en muchos toquecitos sobre la piel para lograr cubrir digamos todas las imperfecciones ¿bien? entonces miren dejo la zona libre del contorno de los ojos porque ahí va solamente el corrector aquí ya tengo mi base puesta pero la tengo en alto cubrimiento si yo quiero esta misma base pero la quiero en un efecto más fluido no tan pesado entonces me puedo pasar por la brocha de difuminado sutil estas fibras de esta brocha son súper suaves y súper amables voy a colocarle un poquito de fijador de maquillaje en este caso el Dewy Set de Anastasia humedezco muy bien la brocha con el Dewy Set de Anastasia y miren lo que voy a hacer ahora voy a empezar a pasar en movimientos circulares sobre la piel para trabajarla en un efecto mucho más glow pero más ligero entonces graduando un poco el cubrimiento y dando un efecto más luminoso más glow pero de textura más más suave ¿listo? miren es la misma base solamente que estoy trabajando con otro tipo de efecto Leandra me encanta que te guste ¿ven? ¿cuál les gusta más? ¿la dejo en alto cubrimiento o la dejo en ligero cubrimiento? colóquenme ahí ¿ligero o alto? chicas colóquenme en texto ligero 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 ok vamos a dejarlo en ligero entonces voy a trabajar con Génesis dijo alto bueno ya les mostré las dos opciones ligero y alto voy a colocar un poquitico del Dewy Set nuevamente y voy a empezar a trabajar importantísimo para graduar digamos el cubrimiento y el efecto del que estamos hablando que sea muy suave el movimiento debe ser muy suave sobre la piel si lo hacen muy fuerte van a quitar el producto entonces es importante hacerlo súper suave bien ok aquí pasé y generalmente las zonas que más nos preocupan de deshidratación es la zona de las mejillas ahí fue donde pasé miren que no hemos puesto iluminador ni nada pero si el efecto ya se ve low hidratado que es lo que buscamos este es el mejor tip que les puedo dar para pieles secas les digo yo que he sufrido toda mi vida porque la piel se veía opaca y mi tendencia es más hacia la seca y después que yo probé el fijador de Anastasia no tiene glitter porque este fijador no tiene glitter pero los componentes son precisamente para lograr esos efectos húmedos en la piel una piel seca necesita siempre proyectar un efecto de piel húmeda para que no se vea reseca opaca encenizada o con medallones de deshidratación quienes tengan esos casos se tienen que ir por el de Anastasia y se los ultra recomiendo no se van a arrepentir porque definitivamente logran ese efecto glow quienes no tengan esta brocha para poder dar ese efecto pueden utilizar la esponja entonces pueden utilizar la esponja ponerle fijador de maquillaje y hacer exactamente el mismo proceso lo que les recomiendo es que la esponja no esté escurriendo agua les recomiendo que la humedezcan desde el día anterior cosa que cuando la vayan a utilizar al otro día ya la piel la esponja esté húmeda pero no para que recoja productos sino para que aporte ese efecto de hidratación en la piel ¿listo? ok ahora nos vamos por el corrector momento del corrector dos correctores ultra recomendados saben que amo y adoro el burn this way de Too Faced el eterno amor y obviamente les he venido mostrando el de Stiloder el W Word acuérdense que este tiene una parte inicial que es de suero este me hidrata toda la zona del contorno de los ojos antes la prepara porque funciona como un primer hidratador y por el otro lado tienen el corrector entonces quienes quieran y tengan la zona demasiado reseca podrían utilizar el W Word de Stiloder para poder preparar la zona del contorno de los ojos que no se reseque y que se vea muy muy hidratada la zona del contorno este corrector es 24 horas y les va a funcionar de maravilla listo ok todas vamos a la par bien ahora voy a colocar el corrector de Too Faced y miren que mi ojera es como rosadita morada entonces lo voy a colocar yo utilizo el tono light beige para neutralizar muy bien mi ojera lo coloco justo en esta zona que es donde realmente tengo la ojera y voy a empezar a trabajar herramienta súper importante para dar un efecto y acabado súper lindo al corrector la brocha corrector de blush bar mirenla es como súper redonda grande súper redonda en esta zona para poder dar un buen efecto en el cubrimiento de la ojera no quita producto sino que hace que quede como más consistente pero sin líneas y sin que quede craquelado entonces es espectacular la herramienta siempre va a ser súper importante chicas para el resultado yo amo el corrector de ustedes y que Katika dice yo amo para el corrector la de ustedes difuminado preciso ah ok sí también es espectacular bien miren chicas acá paso por la zona de donde estaba la sombra y miren que simplemente integro doy unos pequeños toquecitos justo como en el borde del pómulo para poder integrar el corrector con la base y lo que me sobra voy a ponerlo justo en esta zona de la curvatura del tabique que se hace bastante oscuridad pero acá ya tendría totalmente controlada y a raya la ojera ven miren con ojera sin ojera entonces el resultado de no cubrir muy bien la ojera si va a ser un ojo cansado si yo corrijo muy bien la ojera me va a dar un efecto mucho más lindo en el maquillaje listo voy a trabajar con el corrector también en esta zona y miren que el corrector no es colocarlo en todo lado las pieles o las zonas que acá en la zona de la ojera son bastante secas y se les marcan mucho las líneas de expresión no se pueden exceder con producto en esta zona porque se van a marcar más las famosas patas de gallo o líneas de expresión entonces ahí es importante trabajar solamente la ojera en la zona donde realmente está la ojera entonces aquí vuelvo y hago lo mismo doy unos pequeños toquecitos primero trabajando en cubrir la ojera justo en la zona donde realmente la tengo más pronunciada que en este caso es justo esta zona de acá bien cuando ya la tengo ahí totalmente cubierta ahora sí me voy con lo que me sobra de residuo todas sus brochas Leandra dice no sé qué será dice son todas sus paletas que son hermosas gracias Leandra las hacemos con muchísimo muchísimo cariño les debo decir que yo soy una de las que siempre le digo a Claudia como nos hace falta una brocha para tal proceso del maquillaje entonces ahí estudiamos la brocha con ella y con mercadeo y ya decimos bueno si definitivamente nos hace falta ese tipo de brocha dentro del portafolio de Blush Bar y la incluimos bien chicas miren pasé con mi brocha de corrector por toda la zona externa también del maquillaje y en pequeños toquecitos integro el corrector con el pómulo no es tan lindo que se vean cortes ni que se nos vea un efecto súper blanco ahí en en la zona de la agujera porque cuando nos tomamos una foto nos va a dar ese efecto tipo mimo bien miren que se integró súper bien el color con el corrector y lo importante es que no quedan rayas no quedan líneas no quedan craquelados sino da un efecto súper liso y bonito a la zona del contorno de los ojos bien ok viene un paso importantísimo y una de las encuestas que teníamos y es sobre los polvos entonces Katika lánzanos la encuesta de los polvos por favor bien la pregunta dice en tu piel seca sueles utilizar polvos compactos o polvos para sellar el maquillaje las opciones son si siempre selló el maquillaje con polvos o no odio los polvos vamos a ver qué opinan ustedes sobre ese tema de los polvos y les debo decir que yo duré mucho tiempo mucho tiempo odiando el polvo bien sea traslúcido o compacto precisamente por mi piel seca me ponía un polvo y era como si ya me pusiera 70 mil años encima si siempre selló con polvos y otras no odio los polvos listo chicas dos tips ahí en el caso de los polvos como les decía duré muchos años pero muchos años incluyendo ya trabajando en Blush Bar donde yo odiaba la textura de los polvos porque sentía que este efecto glow de la piel digamos la salud de la piel la perdía cuando colocaba el polvo compacto o el polvo translúcido entonces yo optaba por no colocar polvo pero el resultado final del día era que el maquillaje no resistía no resistía durante el día por más de que la base fuera de larga duración porque si necesitamos sellar hay dos opciones para pieles secas la primera opción es el Hydra Miss de Becca que ya se los he mostrado en otras ocasiones y fue el primer polvo con el cual empecé a quitarle el odio a los polvos translúcidos precisamente porque al tener el 50% a base de agua es un polvo que hidrata que cuando yo lo pongo se siente húmedo precisamente porque su composición son 50% a base de agua entonces para las que colocaron no odio los polvos esta es una excelente opción y la podrían ensayar el efecto súper suave en la piel sella obviamente la base pero no va a sufrir la piel entonces la piel no se siente reseca encogida con un montón de líneas de expresión sino que la piel se siente cómoda cuando lo usen por primera vez se van a dar cuenta que el efecto es como qué brujería tiene este polvo porque precisamente da un efecto como si la brocha estuviera mojada porque cuando lo pongo se siente mojado por eso se llama Hydra Mist es como si yo estuviera poniendo un mist para sellar pero en polvo entonces es una excelente opción voy a colocar un poquito del Hydra Mist con mi brocha de polvos perfectos de Blush Bar y voy a empezar a presionar acuérdense que las pieles secas deben trabajar en toquecitos siempre para que la piel no sufra entonces acá doy este efecto de matificar la piel de que selle la piel pero ya no tengo textura entonces miren que a veces donde yo no he sellado se ve la piel con mucha más textura que donde sello este polvo translúcido de Becca tiene ese efecto tipo niebla como cuando uno pasa y da ese efecto así como nublado divino en la piel ese es un efecto fabuloso que digamos quita textura en la piel y todo el Burn This Way de Too Faced que vi que alguien me preguntó tiene agua de coco y ácido hialurónico que también va a ser un polvo no tan agresivo a la piel pero si lo comparo contra el Hydra Miss de Becca es más recomendable el Hydra Miss precisamente porque está diseñado para pieles que sean secas ¿listo? ok estoy sellando acá con mi brocha dale Yesabeth Jenny dime Belén pregunta ¿el corrector debe ser un tono más claro que mi piel? no Belén el corrector se debe escoger de acuerdo al tono de tu ojera entonces ahí no se vale por ejemplo si yo utilizo el tono light beige entonces voy a utilizar el tono vanilla o algo así para la zona del corrector porque puede que tu ojera sea muy oscura puede que tu ojera por ejemplo sea muy café y si la ojera es muy café y le pones un tono más claro de tu tono de piel lo que vas a tomar por resultado es que la ojera se va a ver grisácea como si se notara que la intentaste tapar pero no lo lograste con éxito entonces siempre se ve a escoger de acuerdo al tono de tu ojera si tu ojera es café o es moradita o es rosadita de acuerdo a eso se escoge el corrector ahí te recomendamos mucho entrar al chat de la página web con nuestros maquilladores para que te ayuden a escoger el color correcto para ti ¿listo? ok entonces miren para las que decían que sí que siempre sellan con polvos y de pronto sienten que su polvo no es tan amigable con su piel les da un efecto craquelado que lo sienten reseco prueben cuando puedan el Hydramese de Beca que al tener el 50% base de agua les va a dar un efecto divino en la piel quienes definitivamente son escépticas al polvo pueden sellar pero lo importante es sellar de alguna manera bien sea con polvo bien sea con fijador si van a sellar con fijador lo pueden hacer con el Dewy Set que les mostré anteriormente y lo pueden hacer de dos maneras sellando tal cual como les mostré cuando les dimos un efecto glow a la piel con una brocha húmeda y pasando encima del maquillaje para dar ese efecto como hidratado glow y estamos sellando al mismo tiempo ¿listo? ok todavía no voy a sellar porque no hemos terminado el maquillaje entonces para el look por ejemplo de hoy hay dos opciones de blush que podríamos utilizar uno que me parece divino y va a jugar un papel súper lindo con nuestro maquillaje es el Papa Don't Peach de la línea de Peach de Too Faced este es un tono como rosa melocotón durazno con un poquito de efecto satín que va a quedar súper lindo mírenlo aparte es así súper cuadrado huele delicioso huele a durazno provoca comérselo y va a dar un efecto súper lindo aparte este se puede utilizar en el párpado y también podría quedar súper lindo esta es una muy 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 buena opción para este look de maquillaje y las pieles secas acuérdense que siempre tienen que direccionarse a colores que sean más glow que tengan más iluminación de esa manera los efectos en la piel van a hacer más proyectar un efecto de piel más hidratado ¿listo? y por otro lado tengo por aquí mi Natural Face que ya saben que tiene como todo en uno ¿qué polvo usaste? ¿se puede utilizar en pieles grasas? sí, también lo puede utilizar piel grasa en High Tramice sin ningún problema el tema es que va direccionado más a pieles secas precisamente para las que odian los polvos y necesitan algo que hidrate entonces lo pueden utilizar pieles grasas también porque mira que el efecto sí es mate solo que es confortable que no se siente acortonada la piel ¿bien? ok chicas entonces voy a utilizar de la paleta de Natural Face me voy a ir con el bronzer mate porque quiero colocar el blush más luminoso voy a colocar el bronzer mate y voy a darle un poquito de calor a la piel porque la tenemos muy rojiza entonces voy a darle un poquito de calor dando un efecto bronceadito voy a colocarlo sobre el pómulo déjenme mirar que no veo acá nada ya y voy a pasar por los laterales de la frente para poder delimitar y dar un efecto más lindo como a la estructura de la cara en esta zona ¿sí ven? es no contornear pero sí delimitar diferentes zonas de la cara para dar un efecto más lindo como más estructurado ¿ok? y ahí sí lo estoy haciendo con mate porque al final del maquillaje lo quiero hacer más glow ahora voy a tomar el color me voy a ir por el bordecito del maxilar y difumino hacia abajo ¿ok? miren cómo cambia el aspecto de la cara cuando yo doy un poquito de calor como un poquito de bronzer respecto a esta zona que se ve mucho más plana ¿se ven? entonces acá doy más estructura a la cara ok voy a colocar bronzer en esta zona también sobre el huesito del pómulo y difumino hacia arriba acá estoy utilizando la brocha de contorno e iluminador miren que es totalmente en diagonal eso permite que cuando yo coloque el bronzer o cuando haga contorno si utilizo un contorno me dé un efecto más fácil de difuminar y de delimitar ciertas facciones de la cara ok bien paso por esta zona del huesito del maxilar y voy difuminando ¿ven cómo le dimos un aspecto más cálido a la piel? como que delimitamos diferentes facciones de la cara e hicimos que se viera más homogéneo el rostro bien después de que ya tengo bronceada un poquito la cara voy a pasar a colocar el blush entonces para el blush déjenme un segundito tengo mi brocha de blush húmeda voy a utilizar no vi la última pregunta catica dice ¿selle las ojeras con polvo translúcido? ¿selle las qué? ¿las ojeras con polvo translúcido? sí sí yo sellé con polvo translúcido con el mismo hydra mist ahora quienes tengan una zona del contorno de los ojos y les dé miedo el polvo translúcido normal les voy a mostrar el tamaño este no va dentro de la lista pero ya que salió la pregunta se los muestro miren este es el polvo de beca que es especialmente para la zona del contorno de los ojos se llama under eyes brightening este es especialmente para el contorno de los ojos miren el tamaño con el translúcido normal este es mucho más pequeño y el acabado de este es satinado este lo recomiendo mucho para las pieles muy maduras que tienen muchas lineas de expresión o personas con párpados muy secos entonces este es súper micropulverizado y si se dan cuenta tiene un ligero efecto satín como ligeramente luminoso entonces eso hace que en la zona del contorno de los ojos no se vea tan reseco sino que se vea más bien más hidratado ¿listo? entonces miren los en tamaños el del contorno de los ojos es mucho más chiquitico que el tradicional de la cara ¿listo? yo por hoy sellé con el de la cara normal la zona del contorno ¿listo? ahora voy a colocar blush entonces para el blush y hablando del mismo idioma que tenemos en el maquillaje voy a mezclar tono satinado con tono mate las que no conocen la paleta natural face es una paleta espectacular se puede utilizar en ojos y en cara tiene dos bronzer tiene un bronzer mate y uno satinado tiene dos blush que son estos dos uno mate y uno satinado y tiene dos iluminadores y es una paleta que se puede utilizar también en los ojos como para maquillaje de sombras en ojos entonces es una excelente opción quienes por ejemplo estén pensando de comprar el bronzer el blush el iluminador con esta paleta tienen todo en uno ¿bien? yo voy a mezclar ambos tonos quiero en la mejilla un efecto más satinado más luminoso entonces voy a mezclar ambos colores y voy a colocarlo justo acá en la manzanita ¡ay! amo el blush no sé cuántas se sientan identificadas conmigo pero siento que esto es salud o sea ya cambió todo el maquillaje o sea ya listo con esto estoy perfecta siento que el blush es espectacular y miren la mezcla que hicimos que da un efecto como entre rosa y satín Ana dice que también lo ama yo siento que el blush es ya con esto estamos salvadas ok y miren él acaba por ejemplo de un lado y el otro acá ya la cara se ve más linda nos vemos saludables el rostro también coge como un aspecto más tierno más bonito entonces hago el blush y ahí la mezcla miren que nos da como entre mate y satinado y el pómulo inmediatamente cogió un efecto glow que aquí en esta zona no teníamos entonces voy a colocar nuevamente hago la mezcla Claudia me encanta que te guste miren hago la mezcla mate con satinado y cuando quieran el rubor un poco más hacia tierra pues perfectamente podrían utilizar solo este o mezclar este con el bronzer y da un acabado espectacular pueden mezclar este con este y también da un acabado esta paleta es para jugar definitivamente entonces bien voy a colocar acá el blush lo coloco sobre la manzanita y lo integro un poquitico hacia la parte de atrás y espero no emocionarme demasiado con el blush y quedar demasiado colorada pero me encanta ok ya tengo el blush voy a tomar también un poquitico de blush ustedes saben que amo colocar los productos como en la parte de la cuenca entonces voy a colocar el color también acá un poquitico para darle una tonalidad rosa al mismo tiempo al maquillaje y miren como abrí el color de las sombras versus acá que está más compacta si ven este es un tip que les regalo siempre porque definitivamente dan los acabados mucho más lindos las cuencas en el maquillaje es como si se abriera el color diera un efecto más difuminado en las sombras ¿listo? ok bien y pasando para la parte de iluminación para el iluminador hay diferentes opciones pueden utilizar los mismos que vienen en la paleta acá les voy a hacer dos swatch de color como para que puedan ver los dos tonos lo voy a poner acá en mi mano a ver cómo les hago aquí aquí a ver si se logra ver la diferencia ¿logran ver? sí miren justo ahí se ve la diferencia un iluminador de la paleta es súper dorado y el otro iluminador es más hacia rosa como lila entonces podrían digamos combinar de acuerdo al look de maquillaje como quieren ustedes el iluminador si lo quieren más en gama de fríos o si lo quieren más en gama de cálidos como ustedes lo quieran les gustó son dos colores espectaculares como iluminador y vienen dentro de la paleta de natural face quienes quieran podrían utilizar esos dos iluminadores hay otras dos opciones que les recomiendo por ejemplo para este look y es el on your light de beca que acuérdense que esta es edición limitada luego se va a acabar y está roto porque se me cayó entonces muero este es más rosa va a ir más de acuerdo como a la gama de maquillaje que tenemos hoy para el día es divino y da un efecto más suave como entre melocotón y rosa lo voy a colocar aquí mírenlo para las que les gusta un acabado mucho más suavecito no tan glow en la piel podrían usar ese perdón o podrían utilizar el iluminador de beca el champagne pop o el opal cualquiera de esos les quedaría muy 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 lindo voy a colocar el iluminador yo voy a colocar champagne pop con mi brocha iluminador y voy a depositarlo justo en esta zona donde está el huesito del pómulo para capturar un efecto más luminoso en mi caso no llevo el iluminador tanto hasta esta zona porque como tengo poritos dilatados entonces no quiero capturar tanto la tensión ahí en esa zona coloco el iluminador en la otra zona de la cara bien justo acá bien lo voy a colocar acá sobre el borde de los labios quedando medio obsesionada con el iluminador justo en esta zona y puedo colocar el mismo champagne pop justo en la línea de en el punto del lagrimal para contrastar miren que son dos iluminaciones totalmente diferentes esta es una iluminación tipo glitter logran verla y acá en el iluminador de la cara que lo estoy poniendo también acá en el lagrimal interno estoy colocando otra textura de iluminación que es una iluminación más como si fuera un acabado cremoso que es digamos la textura que hace tan famoso los iluminadores de beca logran ver entonces ahí voy a tener un contraste de iluminación en ambos colores y lo pueden hacer con el iluminador bien que estoy poniendo unos un poquito también en el lagrimal interno y voy difuminando estoy utilizando la brocha de sombras precisas de blush bar profundidad de ojos perdón profundidad de ojos que me ayuda a entrar justo ahí en esa zona del lagrimal interno todo lo que en la piel seca haga para aportar luz dar un efecto mucho más glow va a tener un resultado espectacular en la piel y en el resultado del maquillaje bien ok después de que hicimos esto nos vamos por los labios tenemos mucho color en los ojos tenemos bastante iluminación en la parte de los pómulos entonces me voy a ir por unos labios un poco más suaves y hay dos opciones que podrían tomar ustedes una el lip to tip de beca que ya lo hemos utilizado un montón de veces en clases o los lip injection cualquiera bien sea el tradicional lip injection o cualquiera de los extreme les daría un efecto super lindo en los labios que voy a hacer yo voy a colocar un poquitico de lip injection para aportar volumen acuérdense que el lip injection tiene cap sucking y es un derivado del ají que hace que la irrigación sanguina en el labio aumente de tal manera que aumente el volumen pica no les voy a negar porque pica un montón pero al aumentar digamos irritar el labio porque la función es irritar el labio me va a dar este efecto como rosado arriba de mi tono natural que es divino y aparte de eso voy a aportar más volumen importantísimo que lo coloquen solo en el labio que no toque la piel si toca la piel le va a pasar lo mismo a la piel se va a poner rojita miren por ejemplo la diferencia con esta zona donde no tengo el lip injection y acá se ve más planito el labio y se ve sin color por ejemplo ya empezó a picar es súper normal que pique listo ok entonces si yo quisiera dejar el look de maquillaje en este momento así ya quedaría súper lindo miren que los ojos quedan ya mucho más cargados los labios están un poco más neutros pero también hay glow en la piel voy a poner el fijador de maquillaje do y set y miren muy bien la textura de piel en este momento y cuando coloque el fijador porque inmediatamente el fijador de maquillaje se seca en la piel me va a dar un efecto húmedo como si no hubiera puesto polvo pero si se yee el maquillaje entonces miren que inmediatamente toda la textura de piel por donde ustedes la miren va a dar un efecto mucho más húmedo glow luminoso que es perfecto para la piel seca chicas aprovechen su descuento y comprense hoy su do y set todas las que tengan la piel seca ahora se acuerdan que les había dicho que la sombra crystal wipes se podía colocar también en los labios les voy a hacer la demostración igual ustedes deciden si si lo quieren en los labios o no lo quieren en los labios o solamente se van con brillo transparente entonces la crystal wipes lo que hago yo es quitarle como el exceso y la coloco directamente en los labios y miren el acabado tan lindo que dan en los labios aquí voy a colocarlo justo en el labio para dar un efecto como tornasol como cobre no se logra apreciar muy bien con la luz del aro pero el color es divino voy a acercarme a mi ahí cerrando los labios para que puedan ver el color del labial logran verlo si se vio el efecto satinado es espectacular entonces acuérdense que estas crystal wipes las pueden colocar en ojos o en labios y jugar con muchos looks de maquillaje ahora en este momento siento que me pica la boca obviamente por el lip injection para dar el efecto de volumen pero tengo este acabado así bronce divino espectacular en los labios que en vivo y en directo se ve mucho mejor entonces chicas eso fue todo para el día de hoy espero les haya gustado un montón de clase los tips y Kata nos va a pasar el código de descuento pero antes la última encuesta que tenemos para ustedes dale Katica ahí está ¿cómo quedó tu look de maquillaje? amo como se ve mi piel glow e hidratada los tips de aplicación me funcionaron mucho o todas las anteriores espero ver el resultado ver a ver el resultado Leandra quedaste muy bella todas las anteriores ay chicas me encanta que les haya gustado un montón Carla Gómez también se te ve esa piel glow espectacular divina Dani Suárez también te quedó muy lindo el look y que tal el color de ojos tan espectacular tuyo wow me encanta bueno chicas las dejo con Kata para que les dé el código de descuento aprovechen a comprar los productos que más les hayan gustado Leandra dice que ha aprendido mucho con ustedes que espectáculo les vamos a dar el código para el descuento que acuérdense que aplica solo en nuestra página web y es como la cenicienta se vence a las 11 y media de la noche dale Katica el código de hoy es piel seca 10 se los voy a escribir en el chat y como dijo Jenny es hasta las 11 y media de la noche en blushbar.cl en unos minutitos también les va a llegar un correo con todos los links y productos que hoy día utilizó Jenny bueno ya saben todos muchas gracias chicas miren no se olviden por favor de tomarse las fotos y por favor taguenos nos encanta ver siempre estos looks que hacen ustedes hay muchas que empiezan haciendo looks más o menos porque no tienen tanta técnica y después hacen los maquillajes espectaculares entonces nos encanta siempre ver los looks de maquillaje que hacen ustedes por favor nunca se queden sin taggearnos bien y ahí está Carla tomándose su foto si total de una vez bien chicas un abracito las esperamos a las que se inscriban mañana a la clase chao nos vemos mañana chao chao